Y luego, me estaba entrando como mucho dinero. Hola, oye, es que vine antier tú, porque es que me estaban cobrando un duplique check que yo ferie accidentalmente, que me habían... de 1200, lo cambié yo hace como tres semanas, pero la aseguranza me había mandado doble, era como un duplique. Yo lo había feriado la primera vez en otra parte, en un convenience, porque yo no tengo banco. Y me lo cobraron bien, y luego me cayeron otro, yo pensaba, ¿quiere que enseñe a usted? Y resultó que no. Ahora, yo lo debo. Yo lo debo, y ahí yo hablé con esta muchacha, porque yo me hago responsable, yo no... Pero le dije que ahorita, como no estaba trabajando, que yo lo podía pagar mientras, así, pero... Digo, bueno, pues puedes abonar ahorita algo, lo que tú... Le digo, bueno, pues déjame abono 100 dólares, de perdido, para que no crean. Y luego a mí me hablaron, antier, ayer, de fioles, me dijeron que aquí no tenían autoridad, no sé qué, me dijeron como que no. Yo, esa muchacha, ella fue la que me, hasta le preguntó a la mera de aquí, que era, que estaba bien, o como yo fuera, porque yo no me hago, yo me hago responsable. Pero yo vine en buenas intenciones, yo no vine con el... Yo pensé que era otro cheque. Dice ahí que es el mismo, pero no puede ser el mismo, porque a mí me cayeron diferentes días. Pero era con el mismo de ese, pues yo no metí con eso. No, es que sí, yo había quedado con la muchacha, pero ayer antier me dejaron un acuerdo, me dijeron, oh no, this is como not like Leo, wey, que no sé qué. Digo, digo, they don't, they don't, they don't, they don't have authority, just do nothing over there. Digo, es que I am responsible, I owe it. Pero yo no, o sea, porque fue en buena fe, I did not, because they keep saying it was the same cheque that I did, like, through a bank, but I don't even have a bank. That's why. Por favor. So what happened is, I cashed it the first time, so I was happy because they sent me another one. So I guess they didn't cancel the first one. They didn't cancel the first one, so now I owe it, and I owe it to it, I, yo lo, yo lo debo. Sí, yo lo hice, ahí está, pero me hablaron de la, de Ayac, de, de, como del, con el carro, que no sé que pedo. Entonces estoy bien ahorita Ojalá que lo pueda pagar Para todo país siempre Porque no quiero ir a la cárcel Yo por una pendejada o algo Sí, pero que no me van a acusar de ratero Porque eso no fue Nomás que no me van a acusar de ratero Porque haz de cuenta que El pay me lo están haciendo como It's not like I did alone Claro que no It was in alone either Haz de cuenta como bien así Bien, pero bien El pelado muy chingón ¿Cómo es? Como que le dije Digo, pues yo le voy a la Tú eres asusta, pendejo Dije, yo no Para empezar le dije Lo de la bota Son 711 dólares Con 96 Lo puedo comprobar con ustedes, ¿verdad? Porque, ah Sí, porque yo ¿Cómo te digo? Sí, pero Si llegaran a querer hacer algo Tú me respaldas como quieras Que yo lo estoy pagando Sí, sí Y ojalá y que lo pueda hacer Todo para diciembre Pero Ay, ninguna otra mano Te voy a tirar Ah, no, si me siguen hablando No me importa Nomás con que tú sepas Yo soy la que me encargo A veces de los cheques Sí Si no, la store manager Sí Pero yo ahorita Suele que ando hablando Tratando de colectar Los dineros Porque sí los mandan A veces Ahorita voy a morir Sí